¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Gacela triste del camino ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida O que me dejes una herida ¿Qué vale más? 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 La salvación de mi destino ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida O que me dejes una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Mami Mami Mami, que vale más